Estamos de regreso en Cipse Noticias más temprano y damos la bienvenida precisamente en minutos por la transparencia al jefe de sustanciación y protección de datos personales del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, José Manuel Noh, quien nos estará platicando de los derechos ARCO. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días a tu auditorio igual. Básicamente hoy venimos a hablar del derecho a la protección de los datos personales en la vertiente de derechos ARCO. Entonces, para entender un poquito más del contexto del derecho ARCO, es importante que nosotros sepamos que las instituciones públicas, así también con las privadas, pero nos enfocamos a las públicas, que ellos en el entorno de su actividad y su función recaban información, obtienen información, tratan información, almacenan información. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, como ciudadanos, vamos con los, básicamente, ayuntamientos, vamos con las instituciones públicas para entregar información que nos piden para algún trámite o para alguna otra cuestión que necesitemos. Entonces, bajo esta premisa de poder entregar toda esa información, genera obligación por parte de estos responsables o sujetos obligados, que se le llama, y a su vez nos generan a nosotros derechos. Estos derechos se llaman los derechos ARCO, que es la de acceso, rectificación, cancelación, oposición o portabilidad, que básicamente estriba, se da en torno, básicamente, a este tratamiento de nuestra información personal que hacen estos sujetos obligados llamados responsables. Entonces, ¿cuáles son esos derechos? Como les comentaba, el de acceso. Acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. En cuanto al primero, que es la de acceso, pues básicamente es aquel derecho que nosotros tenemos todos los ciudadanos de poder conocer y saber qué es precisamente lo que están haciendo con nuestra información. ¿Qué es lo que hace el sujeto obligado? ¿Qué es lo que hace la universidad? ¿Qué es lo que hace el poder ejecutivo? ¿Qué es lo que hace el ayuntamiento? Con nuestra información, básicamente, nos permite conocer a través de este derecho el poder obtener esta información incluso de algún documento que ellos hayan generado con motivo de esto. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, básicamente, que nosotros pidamos nuestra nómina. Ok. Pedir nuestra nómina, pedir básicamente una baja, tal vez cuando hayamos concluido laboralmente trabajando, hayamos firmado una baja y después la necesitemos para alguna cuestión ya personal. Puede ser también los expedientes clínicos, el expediente laboral, una constancia de estudios, lo que fuese. Entonces, todo aquello que haya generado esa institución con motivo del tratamiento de nuestra información a través de ese derecho de acceso a nuestros datos personales es que podemos obtener. La otra, la de acceso o rectificación. La de rectificación es básicamente la de corrección. La de corrección es que es básicamente de que si las instituciones, pues, en el entorno de su actividad o del tratamiento, pues, básicamente, pues, hay un dato que nosotros necesitemos completar o corregir, como, por ejemplo, nuestra dirección, nuestro estado civil, nuestro número telefónico, cualquier otra información que nosotros necesitemos, básicamente, que la institución dé cuenta de nosotros, pues, a través de también de ese derecho de rectificación que la de corrección, pues, básicamente, es que es la que podemos también ejercer como tal, ¿sí? Lo que tiene que ver acceso, rectificación, la de cancelación, pues, básicamente, pues, es lo contrario, que es la de decir, quiero que elimines la información que tú tienes de mí. ¿Cuál es esta o cómo se puede dar este derecho? Por ejemplo, si hay una vacante y yo meto mi currículum vitae o mi hoja de vida, como le llaman también, y no quedo en la vacante como tal, pues, yo entendería que, pues, al final del día, que no tiene por qué la institución contar con mi información, ¿sí? Porque, pues, tal vez ya no quedaste en el puesto como tal y ya a través de ese ejercicio de eliminación, el sujeto obligado debe de cancelar la información como tal, ¿sí? La otra, que era de oposición, pues, básicamente, no se elimina la información como tal, pero lo que tú te opones es que la institución haga determinado tratamiento a esa información que tú ya le entregaste de manera voluntaria también, ¿sí? Lo que tiene que ver con la portabilidad que en su momento platicamos también acá en tu programa, es básicamente, es una vertiente del de acceso, pero tiene la particularidad que la portabilidad solo yo le pido a la institución que mi información la pase a otra institución, ¿sí? La podemos ver en muchas de las compañías telefónicas, la podemos ver también en instituciones de salud, tal vez que mi expediente clínico quiero que la pasen de un médico o de un hospital a otro hospital, porque tal vez yo necesito una segunda valoración como tal, para eso también nos sirve como tal. Pues, básicamente, esos son los cinco derechos que devienen del derecho a la protección de los datos personales y es importante también que el auditorio sepa que tiene y que goza de estos derechos y que es tan fácil utilizarlos. La forma de poder utilizarlos, en la parte que tiene que ver con el público, con el sector público, existe una plataforma que se llama Plataforma Nacional de Transparencia. A través de esta plataforma se pueden ejercitar estos cinco derechos que te acabo de comentar, básicamente, ingresas a la plataforma, generas una cuenta, seleccionas al sujeto obligado al cual deseas realizar cualquiera de esos cinco derechos y básicamente, entonces, ejercitas ese derecho y, evidentemente, en este caso, tiene la obligación el sujeto obligado o la autoridad de poder responderte en el término que marca la ley como tal, ¿sí? Es importante, entonces, que sepan que los auditarios tienen ese derecho como tal, ¿sí? Así es, tan importante es poder difundirlo y por eso este espacio que hemos hecho con ustedes para poder hablar sobre el tema. Ahora, ¿qué pasa cuando el sujeto obligado no responde a la solicitud de la persona? Sí, evidentemente, es una posibilidad y, digo, la experiencia sí ha pasado en muchas ocasiones, pero también en muchas ocasiones los sujetos obligados terminan respondiendo. ¿Y qué pasa cuando uno responde, como bien preguntabas? Es cuando el Instituto de Transparencia, INAIP Yucatán, entra básicamente al desquite, por así decirlo, como autoridad reguladora de poder decir, sujeto obligado, tienes que responder. E incluso responder y responder mal, ¿sí? Porque puede haber que el sujeto obligado responda solo por responder o diga, es inexistente, no, no la tengo, o vete a todo lugar, o lo que fuese. Entonces, la labor de nosotros, como órgano garante, que nosotros nos encargamos de garantizar este derecho, es entrar al estudio de lo que se pidió y respecto al actuar del sujeto obligado, para entonces, en una resolución emitida por el Pleno del Instituto, pueda determinar cómo se debe proceder, ¿sí? Correcto, pues un tema bastante interesante, bien extenso, le agradecemos, por supuesto, la información y, pues, que las personas sepan que cualquier duda también pueden acudir al Instituto. Así que, claro, importante, igual como lo comentas, se puede acercar dudas, lo que se les apoya igual, se les puede apoyar para hacer alguna solicitud, ¿por qué no? Para asesorarlos como tal, cómo interpone un recurso de revisión también. Muchas gracias por su presencia, bonito día. Igualmente, buen día. Gracias. Nosotros tenemos más información, nos vamos a ir con Humberto.